Pollo gratinado a la parmesana Hoy vamos a aprovechar la versatilidad que tiene el pollo para hacer una receta muy fácil y deliciosa A una pechuga de pollo deshuesada vamos a retirarle las partes blancas y rojas de esta forma Y con un cuchillo bien afilado vamos a abrirla en dos Con la ayuda de una bolsa plástica vamos a darle una forma más plana para que quede más uniforme En este caso usé un rodillo pero puedes ayudarte de cualquier elemento que tengas en tu cocina Como siempre sazonamos con los condimentos que más te gusten Yo uso sal, pimienta, paprika, ajo en bol Cubrimos muy bien por ambos lados y vamos a preparar nuestro panado En esta ocasión no vamos a usar huevos sino yogur grieco Untamos por ambos lados para que queden bien cubiertas las pechugas Y vamos a hacer una mezcla de queso parmesano con pan ¡Gracias! 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 Para el apanado siempre conservemos una mano limpia para facilitar el proceso Lo puedes llevar a refrigeración durante una hora antes de la fritura Yo las hice en air fryer me tomó aproximadamente 30 minutos a 140 grados Es muy importante ir volteándolas para que no se queme Pero se pueden hacer perfectamente en el horno o en fritura común En una sartén apta para el horno vamos a calentar la pasta de tomate Le puedes poner tomates naturales si quieres Y cubrimos muy bien la pechuga Ponemos las tajadas de mozzarella encima y queso parmesano para gratinar Gratinamos en el horno durante 10 minutos a 180 grados O hasta que el queso tenga el punto que te gusta Estamos listos para disfrutar este plato Gracias por ver el video